Bueno amigos, bienvenido de nuevo a Inky Gaming TV, otro capítulo del Empire Total War y bueno, en el capítulo anterior había perdido el asedio este a Asterham por igual que lo guarda la máquina, o sea, había perdido por poco y bueno, cargaba la partida en el turno anterior, creo que era, que la tenía guardada y mi flota que estaba aquí derrotó a dos flotas ingleses que vinieron a interceptarla, vinieron a interceptarla y derrotó también a las flotas que estaba bloqueando o sea, no me lo creo ni yo derroté a tres flotas ingleses y los pacos que me quedaron aquí y los que me cogí, los tengo aquí tengo que repararlos ahora porque están hechos polos pero vamos, derroté a tres flotas inglesas, no me lo creo ni yo y bueno, yo ahora estoy aquí, que sigo manteniendo el asedio y lo voy a dejar ahí de momento mantenido no, porque no tengo nada de esas tareas a ver si mantengo el asedio para que ellos salgan porque si ataco y lo dejo con los guanamacos y los voy a perder o sea, y no tengo nada de estar jugando ahora la batalla así que los voy a dejar ahí asediados de momento y bueno, vale, por aquí que podemos hacer vamos a poner estas minas y de que más que más vamos a ver lo que están investigando, vale, militar y vamos a ver los comercios ¿Puedo comercio con Imperio Tomás, no? es el único que puedo comercio de los que están aquí vale no puedo liarme con Suecia porque estoy liado con Prusia y el enemigo de Prusia está en el enemigo con Suecia así que no y vamos a ver los secundarios con tiempo comercial podría comercio con... a ver, con Uefalia que está aquí al lado me parece Venecia esta es de Aververia vamos a ver Uefalia está aquí al lado no me interesa porque los tengo... vale, esta flota me quedó esta es la flota que estaba plegando al puerto que le quedó un barco que tiene un éxito dentro así que no me di cuenta tengo que reparar mi flota solo para esta flota cuando pueda para ir por... para cargarme ese barco y así pierden ese éxito que tiene ahí que tiene un éxito importante ahí dentro y vamos a ver necesito más dinero así que voy a hacer un tratado comercial con... con Venecia mismo que está ahí mismo a ver porque aquí no puedo sino con Imperio Tomás que no me interesa de momento y... aquí podría hacerlo con... no me interesa de autopilota y... Venecia o Uefalia 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 es lo que está ahí al lado vamos a hacerlo con... con Venecia vale, no quiere pues nada déjalo quieto si no te voy a estar tampoco cojo de pesado si no quiere no quiere vale bueno vamos a pasar turno y así tenemos... así tenemos suerte y... salen ellos a ver ahora en el siguiente turno y así me entra dinerito para reparar la flota que tengo ahí que después de tres combates con tres flotas la verdad que me sorprendió vamos a ganar estas tres batallas a ver... tratado comercial tratado comercial y que te pague yo 570 mmm... que va a estar pagando un muchacho que tiene menos dinero que yo ¿tienes menos dinero que yo? ¿quieres que te pague yo? nada... nada... pasan... a ver... vale... me entró el dinerito vale... ahí voy a seguir siguiendo eso aquí voy a reparar la flota que me quedó que me quedó y de los que... o sea... cogí barcos de las flotas que roté o sea... vamos a repararlo aunque me va a salir un pastón pero bueno... vamos a reparar esa flota y ya perdí de vista el barco inglés que estaba aquí cabrón... se me escapó que tiene una flota adentro míralo aquí estás aquí vamos a ver cómo te acerques ahora una cosa curiosa en este gogo también que puedes meter un montón de soldados por lo visto con un solo barco no entiendo yo eso no lo entiendo yo... no lo veo muy lógico eso pero bueno a ver... vamos a ver esta provincia vamos a ver esta provincia aquí no tengo ninguna tropa vamos a crear dos de estos aquí estaba creando una mina mejorando una mina voy a enviar a... estos dos con que sean más las tropas me pueden hacer falta lo voy a enviar aquí a reforzar ese ejército que sean más las tropas los números cantidad cuenta también vamos a reparar aquí vamos a reparar aquí todo a reprimir con reparar a... 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 esto no se si reclutar aquí bueno... déjalo así de momento estas tres provincias están aquí vamos a ir a... a... América a ver como va esto esto... esto me interesa mejorarlo claro... tengo que destruir todas las tropas porque como me quedé antes manca rota hace un par de turnos me quedé manca rota Cuando tengas manga rota Se te van un tercio o así de las tropas Y más cada turno Tienes que irla reparando O sea, reparando mania Tienes que irla destruyendo Y bueno En eso estamos Vale, vamos a ver Está por aquí Vale Voy a crear una fábrica aquí Esta es la ciudad que se me salió antes Voy a crear una fábrica ahí Que me hace falta dinero Bien Y bueno, no me va a dar ya Esta no me va a dar porque está fea Un montón de estrellas Pero necesito un montón de dinero Bueno, vamos a darlo así Vale Lo dicho Ahora me están saliendo ellos Está vendiendo el éxito holandés Ufi Está la cosa muy nivelada Me sale aquí Me sale que estamos Creo que un pelín A favor de ella Un poco incluso Vamos a guardar aquí Al final creo otra vez Vamos a guardar aquí en Francia y Andrés Esto seguramente lo voy a perder Pues no La gané Tenía miedo perderla Bueno, pero hay 500 hombres Son bastantes Pero Me hice con la victoria Si no lo he tenido que jugar Es que no tengo nada de estarla jugando ahora A hoy Las batallas La verdad Bueno Ganamos esa batalla Y seguimos Mantenemos el asedio ahí Estado de paz Esto está El juego Este se quedó Uno de los parches que sacaron Para ir a los bugs que tenía el juego Salió un montón de bugs Este fue salió un montón de bugs Cuando salió al mercado Y salió un montón de parches Y en uno de los parches se quedó En la hipolimaxia Sí, que te ofrecen tratados de paz Por lo visto Un montón de veces Pero bueno Eso no No le damos Tampoco Mucho problema Bien Este para acá Reforzar aquí A ver si es una nueva ciudad En Canadá Bien Sí Pero lo que necesito yo Es Ejecitos por un tubo Aquí tengo que crear más unidades Solo tengo dos Bueno Aquí Me atacan Estos están tranquilitos Que me parece raro Que estén tranquilitos Los indios estos Que estoy en guerra con ellos Y en otras partidas Me atacan Al momento Rápido Y en otras partidas Están ahí tranquilitos Vamos a ver Aquí ¿Cuánto me cuesta? Nada Tres mil Casi nada Bueno Vamos a reparar esto ¿Cómo se va a hacer? Lear dos milicianos Como siempre Siempre dejo unos dos milicianos En En las ciudades Aquí ya tengo mis dos milicianos Esto Sale muy caro A ver esto Esto es más caro todavía Vamos a hacer Vamos a hacer la mina Esta de hierro Esto Cora de la iglesia A ver el catolicismo Como está aquí Vamos a ver Esto está de 100% Y no me interesa Y aquí me interesa Otra fábrica De esa otra fábrica Así que O una de estos Para los agentes Me interesa también Uno de esos Para tener agentes Los argentinos Para hacer cosas Con ellos Ahora en cuanto Este éxito Te voy a retomar Aquí la conquista De los territorios Estos de los ingleses Antes de que saquen Algún éxito Que tienen que estar Ellos ya creando Aquí ejércitos También Hoy le destruí uno Pero tienen que estar Creando más Bien Los de un público Lo tengo un poco bajo Pero bueno Que divertido Lo tengo hoy muerto de risa Porque no puedo hacer nada Entonces iré a buscar Un barco A ir a buscarlo Y no está mental Iré a buscar Si divertido Para ponerlo a hacer cosas Solo tengo Otra gentile hombre Así que la investigación Va un poco retrasada Voy a buscar algún truco A ver si es Alguna forma De que salga Más divertido Y más gentile hombre Porque a veces sale mucho A veces el partido Sale muy poco No está muy nivelado Eso Bueno Vamos a A ver Aquí Estamos creando otro Aquí Aquí puse Cuando volvaban Rota Se me fueron Un montón De tropas Y aquí Tengo ya reparados Mis barcos Mira los huecos Me están echando un cable Indirectamente Creo que están aquí Pirateando Espero que estén pirateando Mis enemigos Vale Tengo mis barcos reparados Y encima Los que cogí Son mejores que los mismos Porque cogí Este de quinta Que es mejor Este de cuarta De cuarta Y cogí Como Cuatro barcos Para sumar Que los que yo tenía Así que Ahora vamos a ir Debe ir a bloquear Su puerto Y ahora Para que se joda El puerto De ellos Que es este Me parece No Si Debe ir a bloquear Para que se jodan Ahí Se jodan un rato Ya que les gusta Tanto yo Se aquear Y joder Pues Jodanse ahí Un rato Para que sepan Lo que se siente Me mandaron Un soldado Como no Para liberar El puerto Vale Vamos a guardar La partilluela Y Como siempre La jugué De la máquina No tengo nada De jugar Y si no La jugaré De ellos Si pierdo Más A ver Victoria Pues no la jugo yo Vale Y creo que por fin Vamos a quedarnos Con Holanda Por fin De una vez Después de El primer intento Que es la Que no sé Que pasó Que pasó Una cosa rara Es la que se unió A Westphalia Y como estaba En paz con Westphalia Pues no quise declarar La guerra Porque es un país Católico Que está ahí Frontera conmigo Y no me había molestado Ni nada Y decidí dejarlo De momento Apresentarme en otros asuntos Pero bueno A ver La federación Ubrones ¿Y quiénes son los Ubrones? ¿Los Ubrones quiénes son? Bueno Vamos a darle a aceptar Me están por culo Que me da miedo Los Ubrones Alianza Rota Austria-Provincia Unida Debe ser interesado De confianza De una unidad Solianza Bueno Mejor Mejor Gran Bretaña De Precios Unidas Mejor Vale Muy bien A ver La comercial Está acá A ver Vale Esto Se están aprovechando Que tengo mi flota Allá arriba Pero ahora Ahora cuanto mejor Es la flota Ah y aquí tenía Otros barquitos Que dejé Aquí dejé Un par de barcos Son solo Tres barcos Pero oye Tres barcos Son tres barcos Y vamos a ver aquí Cuántos son estos Bueno No sé si no Cinco barcos Así que voy a crear Un par de barcos Aquí Y voy a tener dos flotas Una en el norte En el atlántico Y otra ahí en el sur Y aquí pirateando Los ingleses Que no les ente un duro Bueno Algo siempre le ente Porque tiene más puertas Además Tiene más puertas Por aquí Por Irlanda Y por Y por la isla de Inglaterra Tiene más puertos Pero bueno Ahí Que se joda Es pirateo Bien pirateado Como hacen ellos Que les gusta piratear Y bloquear puertos Y eso Pues a ver Bien 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 Mejorando la economía Estos 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 Tienen los Estos Tienen contados Voy a ir por ellos Vale Vamos a ir Para acá Vale Estos Sigan ahí Asediando Voy a hacer un repaso A todos mis territorios Esto de momento Lo dejo Que son 3.000 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Los techos Están muy pesados También Con tantos pirates Tienen tantas historias Deja que acabe Deja que acabe Yo con los holandeses Y acabe con las 13 colonias Y acabe con los holandeses Y las 13 colonias Vas a ver tú También A ver Los techos Me voy a vengar Me están Se están pasando Desfabilados Y me las van a pagar También Estoy en guerra con ellos Y como está un poco oleado Me se ponen a piratear Y a Ya fastidiar Ahora aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias a los barcos Donas por los ingleses Que me donaron 4, 5 Y le derroté Dos flotas Y una que te va a ir Procajándome Que eran 2 o 3 barcos Pues Se van a joder Vamos a crearnos aquí Dos barcos No quiero gastar mucho Un barco militar Porque Necesito otras cosas Pero me voy a quedar aquí Dos brigantines Mismo Voy a crear aquí dos brigantines Para tener 10 arriba Y aquí me voy a crear Otros dos más Me voy a crear Vale, sí Otros dos brigantines Y nos vamos a ir ahora A América Esto dejaros por aquí De momento Creo que vamos a ver Todas estas provincias Pero como No hay dinero para todo Vamos a ir a Aquí arriba Esta si me interesa Me interesa hacer un fuerte Aquí Aquí Dejarse de momento A ver, no Vamos a sentarnos Esto aquí Los burones son estos Que están aquí al lado Estos que están aquí Estos zorros Que están aquí Los burones Con los burones Y con esto Con todos Menos con estos Que están aquí Y esto Y esto Que de aquí Coño Y por qué Esta es Ah Los burones Conquistaron Los de estos Conquistaron Un territorio De los míos De Luciana Así lo voy a ir Tranquilito Que estaban atacando Estos de aquí A los míos Nada, nada Pues Eso hay que recuperar Lo que es de mi protectorado De aquí Puto hindi Esto me la van a pagar Vale, vale Un poquito a poco Un poquito a poco Aquí Necesito otro ejercito No, todavía está Todavía se está Reparando este ejercito Casi nada Bueno, mientras se repara Mientras se repara Lo voy a llevar Para aquí abajo Lo voy a llevar Para aquí abajo Porque No Ok, yo voy a seguir Con las 13 colonias Voy a ir por este Por main Para acá Y aquí Vamos a ver Joder Es que no tengo Nada de dinero Para nada Chico Vamos a esa fábrica A ver Necesito dinero Y aquí Y aquí Vamos a otra fábrica Porque estaba La religión a tope Y no me hace falta Más Más ahora Bueno, me hace falta Otro misionero No, otro misionero Me vendría bien Sí, me hace falta Otro misionero Para todas las tierras De los indios Y todas las ingleses Que hay que Empiezo a conquistarlas Hay que convertirlas Vamos a poner Otro de la iglesia Otro de la Eso de religioso Otra iglesia Para hacer que Misioneros Para todas Estas tierras Que hay aquí Rodeado de enemigos Aquí en América Todo enemigo Tres indios enemigos Rodeándome Los ingleses También Estoy rodeado No tengo ni un puto Aliado Bueno, aquí España España está aquí debajo Pero mira Aquí España Mira, vacaciones Aquí En vez de venir aquí Con aquí Lo que tengo Necesito aquí Tráelos para acá Y derrotar a estos indios A los A los hirroqueses Nada España está jugando De puta madre Pero como si no existiera yo De hecho Creo que recuerdo Haciendo más las partidas Que estoy viendo España Porque en otras Partidas que he jugado No No va la máquina También En España Más Más nada Aquí vamos a crear Un largo regimiento Vamos a poner Otro de granaderos Y Caerieles de la colonia Dos regimientos Perfecto Vamos a pasar turno Que tengo Muchísimas guerras Y El único ligado Que tengo Bueno Tengo Prusia Que no hace nada España Que no hace nada Son poderosos Y estoy jugando solo Y rodados de enemigos Ingleses Hiroques Urones Urones Los Se yo Los otros Indies Más que había Los Inui Que estaban ahí al norte Que me quitaron Terranova O sea Montones de Indies Por todos lados Por fin Conquiste Holanda Menos mal Ahora me entra A dinerito Espera Porque esta provincia es rica La provincia es relativamente rica Así que a ver si me entra De dinerito A ver que tal condición Es que paso Pidiéndote que arregle El orden público Lo típico Pasando A ver Esto no sé por qué me sale Todo el rato Ya sé que lo tengo ahí Pero pesado de mierda Es que ahora que están en huelga Los holandeses son más revoltosos Que el carajo Bueno Uno menos Holanda Toma por culo A ver Nueva Francia Estos tres Para acá Los uranes van a ir Por la retaguardia Cuando está atacando Los ingreses Yo lo estoy viendo Que para eso lo hizo la máquina A ver que lo agarra con los uranes Para joderme por la espalda A ver ¿Qué me mandaste esto aquí? ¿Salí guayote? Vale Deja todos Deja todos aquí Que tienen experiencia Y lo voy a dejar aquí Para que refuercen un poco Las colonias Y aquí Figueros también para acá Me voy a crear Dos de línea Y un granadero Un granadero Dos de línea Esto Me hacían falta Dos barcos Para rellenar Las diez unidades Eran doce Vamos a hacer cuatro barcos Creo que voy a tener doce Así que Vamos a hacer Otros Cuatro barcos más Y aquí en el sur Aquí en el sur Eran cuatro Y uno más cinco Vale De momento voy a hacer cinco Luego además Porque quiero derrotar A los australicos Estos cabrones Porque va a ser que se fueron Pero quiero venir para aquí Con una buena flota Aquí tengo una buena flota Tanto en el Mediterráneo Como en el Atlántico Pero poquito a poco Eso lleva tiempo A ver aquí Puerto comercial Muy bien Que entre el dinerito La facultad Hay que destruirla O hay que mover el orden público Granja Facultad Granja No Esto es Cena de cultivo El cultivo Y esto es Cena de cultivo también Vale Una fábrica Vale Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco cosas Chicos Aquí voy a poner otra cosa Voy a poner uno de mi religión Por ejemplo Voy a convertirlo en mi religión Este lo voy a mover para acá Porque aumenta el catolicismo Creo que tiene que haber dicho ese tío Por cierto Que no me di cuenta Que lo deja ahí pescando Y no Lo he movido para acá Ahí Esto aquí Hay que coger Y hay que Resvalar todo Para que estén contentos No me deja resvalar Bueno Bueno El siguiente turno Estos dos éxitos Estos dos éxitos Los voy a dejar aquí De momento Uno al lado del otro Por si acaso Alguien quiere atacarme Están los casinos Fíjate que no te voy a dar Hombre Vale Vale Acá tengo mantenimiento excesivo Tengo muchas unidades Vale No Vamos a dar los militares De momento Vamos a irnos A la economía Que me hace falta Más a la economía Voy a hacer mantenimiento excesivo También Porque tengo Tengo muchas tropas Para lo que O sea Para la economía Que tengo Este puerto Me están placando Los ingleses Como sabía Sabía que me iban a hacer eso Pero Ahora voy A ver si tengo suerte Y le derroto Amigo Porque tiene flota Aquí también Vale Y esto que son De navio de tercera Y de segunda Incluso Que están mucho más avanzados Que yo en barco Pero mucho más Claro Dejaron el cebito Todo ahí Vamos a guardar A ver Cómo sale la cosa Vamos a guardar A ver Nada Bueno Ahora que hago la partida A ver La de trabajadores Está Bueno Lo voy a dar por aquí Pues se me está alargando Un poquito Ya más De la cuanta El gameplay Luego cargaré La partida Y jugaré yo A la batalla A esta naval A ver si la gano Para no dejarla así Perdida Y nada Pero eso ya será En el siguiente capítulo De gameplay total world Que este semestre me está alargando Y nada Pues hasta el siguiente capítulo De gameplay total world Que sigáis bien